y protege a los capitales en los bancos en detrimento de los hipotecados, de los usuarios y de los vecinos. Y quiero hacer esta referencia porque me parece absolutamente apropiada y justa en función del contexto en el que estamos cerrando este acto y porque también sirve para poner de manifiesto que para salir de la crisis es necesaria muchas iniciativas. La primera de ellas es ser capaces de articular nuevas mayorías que oferten soluciones diferentes para articular políticas que beneficien al conjunto de la sociedad y en segundo lugar poner en valor nuestras propias posibilidades y poner en valor nuestras propias iniciativas y poner en valor nuestras propias capacidades para generar vías que posibiliten empleo, que posibiliten riqueza, que posibiliten alternativas. Y una de esas vías en las que hoy estamos hablando aquí y que el Ayuntamiento ha impulsado y que desde el Gobierno queremos felicitar especialmente. Y lo queremos felicitar por tres razones fundamentales. La primera de ellas es porque pone en valor el producto turístico. El turismo hoy en día es un instrumento sustancial y fundamental del desarrollo local, de generación de riqueza local, de generación de empleo local. Pueblos como Ocasares o como cualquier pueblo de la provincia de Málaga encuentran en el turismo prácticamente la única vía de desarrollo real, objetivo, para articular riqueza, para mantener vivos los negocios, para posibilitar la generación de empleo, para evitar el despoblamiento, por tanto para garantizar el asentamiento de la población. Por tanto, el turismo es una fuente de riqueza. Pero esa fuerza...